Hola, esta es una invitación a participar de nuestro nuevo taller de modelado de estructuras en Autodesk Revit. Este taller va a ser exclusivo para socios SD en YouTube y va a iniciar el día de mañana sábado a partir de las 8 de la mañana. Vamos a contar con cuatro sesiones que van a hablar del flujo de trabajo de modelado de estructuras, el inicio de un modelo de estructuras, el modelo de elementos verticales horizontales. Quiero mostrarles el modelo que vamos a desarrollar. Es este. Es un modelo que vamos a desarrollar y con el cual vamos a generar las diferentes vistas necesarias para poder revisarlo. Modelos vistas para la cimentación, para el esquema de los cortes y los detalles que nosotros necesitamos manejar. Así que los invitamos a participar de este primer taller, para lo cual ustedes tienen que convertirse en socios de Escuela de Construcción Digital en YouTube. Es un taller exclusivo. Para hacerlo, lo único que van a hacer es ir hasta YouTube y allí buscan Escuela de Construcción Digital y van a poder buscar el botón que se llama Unirse, en el cual ustedes van a tener tres escalas de categoría. El primero es Comunidad y el segundo se llama Socios SD. Allí, con los Socios SD, vamos a hacer este taller que va a quedar grabado. Si no lo pueden ver el día de mañana, pues lo pueden ver cuando tengan tiempo. Les recomendamos ampliamente que nos apoyen y que participen de esta experiencia. Pueden unirse y colaborar, participar de este y muchos otros eventos y talleres que vamos a realizar en exclusiva para la Comunidad de SD. Y el taller se va a realizar sobre Revit 2021 o pueden tener también la versión 2022. Y también necesitan AutoCAD y Navigator para empezar a leer los planos, los modelos y demás. Los invitamos nuevamente a participar de este taller, esperando que puedan estar con nosotros y nos vemos para la realización del mismo. Cuídense mucho, nos vemos mañana.